La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una arilla con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi y el bebé que fue, loco es que es muy tragadito Ya se buscan tomela